¡Qué oí! ¡Qué oí! ¡Eso me lo contaron! ¡Eso es oprimido! ¡Oí! ¡Oí! Que parte de la cuarteta está esperando un cambio. Y dice que si este camino no cambia, va a haber problema. No quieren diferencia y no quieren situaciones con baré. Pero que el rumbo hay que cambiar. Y que los votos hay que compartirlos. ¡Qué oí! ¡Yo oí! ¡Eso me lo contaron! ¡En Accesos y Límites! ¡Auto Guayne! ¡Manejalo! ¡Vívelo! ¡En Estancia Nueva! ¡Buenas! ¡A la orden! ¡Buenas! Yo oí, oí, aunque no lo quiero creer, que Papo Balbuena, de los peregrinos, ha formado un movimiento para apoyo del PLD. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Papos de los peregrinos? No, no le luces. Sí, sí. Yo no creo. Así como Inoa, que a propósito le subieron el sueldito a Inoa. A Inoa lo vi yo, es un mano a mano con Dilo Né. ¿Un mano a mano? Es un mano a mano lo vi yo, que no me lo contó nadie, lo vi yo. Es de una... Debe enseñarles que el mundo cambia. El mundo es cambiante. El mundo es la vida. Coño, la revolución de Papi, que compadre. Pero le arreglan el sueldo. Pero, y de que el sueldo se lo arreglaron gracias a nosotros. O sea, que por lo menos que nos traiga, no sé yo, un refresquito. No, que venga a visitarnos, ya no tiene que ver nada. Pero un refresquito, no le cae mal a nadie. ¿Verdad, muchachos? No, hombre, no. Sí, porque si le subieron el sueldo, gracias a nosotros, digo, por estar jodiendo. No, jodiéndonos, diciendo la verdad. Entonces, que nos traiga un refresquito, porque, verdad, hay que aprovechar. Pero, Papo Valbuena, supuestamente, y me gustaría que Papo, a quien considero un... Quizá no un amigo, porque yo no puedo decir Papo ni amigo. Pero es una persona allegada con quien hemos tenido mucho aprecio y considero que es una persona sincera, me llamara, nos llamara y nos diga, sí, es verdad, voy a formar ese movimiento. Oye, mi hermano, sea claro, aquí no hay por qué. Si usted quiere ser de un partido y quiere apoyar el partido y quiere trabajar ese partido y ganar su cuarto, pero dígalo, lo que no queremos es como pantallas. La doble cara, la doble moral. Exacto. Buenas. Auto, auto, guay, manejalo, vívelo en estancia nueva. Escúchame, estoy viendo si consigo la foto. Búscalo, búscalo. Buenas. Dale. Hola. Ya, a ver si yo tengo a Papo aquí. Vamos a ver. 809-822-0058. Auto, guay, manejalo, vívelo. Permite el contacto con ustedes. A la hora. Se fue la llamada. ¿Alo? Sí. Ah. Buenas. Yo hoy oí que en el barrio viejo Puerto Rico, el sábado, no se hundió porque tiene buena columna con guarocuyo, mano a mano. O sea, que había mucha gente con guaro. No entendí. Eso parece que había mucha gente. Señores, oía Noé decir en este programa, en una entrevista que le hicimos, y espero que ustedes también lo hayan escuchado, que si alguien le busca prueba de que él ha hecho negocios, ¿ustedes recuerdan esa parte? Sí. Negocios con el Estado, con el gobierno, él renuncia a todo. Oye, a mí me han llamado como siete personas y me tienen así, de que andan atrás de unos papeles. Pero mientras no me entreguen papeles, yo no voy a llevarle eso. Pero a nadie que se dé cuenta que fue lo que dijo, ¿eh? Digo a Papo Balbuena, de los peregrinos. Papo, ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Dios y muy buenas tardes a todo el pueblo mocano. Y gracias a ustedes por siempre permitirnos llegar hacia cada hogar. Papo, nosotros recibimos una información, estamos en el segmento que vi que oí ahora, y hoy que tú estás formando un movimiento para apoyo del PLD, nosotros queremos que con sinceridad tú nos digas si eso es cierto. Habla claro. Bueno, primeramente, no me ha pasado por la mente eso. Y creo que sería muy ilógico, porque nosotros que hemos venido tanto luchando por un gobierno que mantiene un país sumergido en la pobreza, que no ha tenido capacidad para la violencia, que ustedes ven cómo andan los asesinatos entre la luz del día. Por eso no, Papo, porque eso mismo decía Julio y no. Papo, sí o no, Papo, sí o no. Bueno, tengo para decirle que no, que no lo he pensado, no lo voy a hacer nunca, y yo tengo una sola cara. Yo soy dirigente popular de vocación, no utilizando la dirigencia para dar saltos, tampolín, para venderme hacia otro partido, eso nunca. Hasta el momento me mantengo positivo y quiero que toda la mocanía, todo el pueblo mocano vea la cara de Papo de Agüera hoy, mañana y siempre hacia una sola dirección. Gracias, Papo. Un único consejito, nunca digas, nunca jamás. ¿Por qué? Póngame esa primera y para mí. Eso me lo contaron en el tresos sin límites. Nunca digas de esa agua no beberé. Póngame esa lata y préstame el teléfono, a buscar este otro. Vamos. ¿Qué fue lo que encontraste ahí? Adiós la prueba. De Inno. Oh, provoca acá. ¿De quién? Prisa, dale mamo ahí, míralo ahí. Esa es una. Esa es una. Prétame, prétame. Ay, mi madre. Pero eso es un derecho que tiene. No decimos que no, doctor. No, no, por si acaso. Sí, sí. Míralo aquí, míralo aquí. Ustedes se van a dar cuenta ahí, la foto un poquito amplia, pero por el abrigo. No, por el abrigo ya lo sabemos. Por el abrigo de Hugo Chávez. Por el abrigo de Hugo Chávez. Por la bandera venezolana. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a dar cuenta. Eso es un mano a mano allá. Que tiene tu derecho, ¿eh? Tiene su derecho. ¿Estamos claros, Taylva? No, no, claro, claro. Estamos claros, Taylva. Velo ahí. Velo ahí. Velo allá. Velo allá donde está. Velo abrigo allá. Ahí está. Ahí. No, no, porque lo dijimos ahorita y... Me da pena cómo juegan con la pobreza de este pueblo. Cómo abusan de la inocencia de este pueblo. Dilo, no es sin, madre. Autowire, maneja a los pibes, lo en Estancia Nueva. Buenas. Para... Sí, buena. Buenas. Mira, da pena que dos gente como Vargas y Varey que están pegados al lado del presidente y no se acuerdan de Moca. Cuando aquí en Moca tenemos una carretilla de ambulancia en los bomberos y no le consiguen una a esos pobres bomberos, nada más cogiendo lucha, bajados todos los días, abajo la guagua arreglándolas. Muchísimas gracias. 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 Para hacer desde el ayuntamiento lo que... Para seguir haciendo desde el ayuntamiento lo que nunca hemos hecho en la gobernación. Qué barbaridad. Nada. Nada. Johnny. Esto me lo contaron. En el queso silícita. Se nos cortó el pie. Vamos a recibir dos llamadas rápido. Dos llamadas rápido. Vamos a regalar. Tenemos aquí un regalo sorpresa, un combo de Supra. Vamos a hacer una preguntita rápida para que usted lo venga a buscar. Pero cuidado con la sorpresa de tú. Es que sorpresa, no hay nada. No, espérame. Buenas, su nombre. Buenas. Te voy a hacer una pregunta fácil para que lo venga a buscar. Hola, su nombre. Pregunta fácil. Yo digo Antonio Batista habla. Antonio Batista, ¿de dónde es usted, hermano? De Barrio, maestro. Antonio. Antonio. Les regalo lo que usted quiera de los dos, pero yo quiero dos de los que vi que oí que nosotros hemos compartido aquí hoy. Dos cualquiera. ¿Cómo que tú dices? Dos de las informaciones de los que vi que oí que hemos compartido en este... Ah, tú quieres la primera, la de Papo y la de Domingo. Papo, exacto. ¿La de Papo y la de qué? Hablando del medio ambiente ahí. Y la de medio ambiente. ¿Qué tú prefieres? Regalo sorpresa, tocónda, supra. Antonio. Yo quiero decirte algo. No, no. ¿Qué tú prefieres primero? ¿Por qué este o esto? ¿Qué tú prefieres? Un regalo, eso no. Ese. ¿Cuál? El regalo. Antonio Batista, esto es tuyo. Ven para acá a buscarlo. Él quiere decir algo. Dilo lo que quieras decir. Quiero decir algo. Sí. Fíjate, lo que ustedes llamaron a Ramón Cáceres. Yo me enteré ayer, como dicen ustedes, de Kevin que oí. Ellos le deben tanto a la compañía que está haciendo la carretera que la van a parar definitivamente. ¿Pero cómo va a ser? ¿Que la van a parar ya? Dice yo, le deben tanto dinero a esa compañía, me lo dijo una gente de fuente segura. Tenemos al gobernador ahí, en breve lo voy a tirar. Después de la próxima llamada, vamos a ver qué dice el gobernador sobre la construcción de esta Ramón Cáceres. Cogemos la segunda llamada para el combo de Supra. Supra es la marca de calidad de Parquina. No lo vayas más que el líquido funciona mejor. Su nombre y una pregunta sumamente fácil para que venga a buscar su combo. A la orden. Hola. Hola. Ah, no, espérate. Hola. Estamos medio rapiditos, yo. No podemos parar mucho. Agilízalo. Hola, su nombre. Ramona Álvarez. Ramona Álvarez. ¿De dónde eres, Ramona? De la Mella. De la Mella. Ramona, dos que dije hoy, que hemos compartido aquí, que no sean los que dijo ya nuestro amigo Antonio Batista. Mi papo, mi domingo. La de los artianos. ¿La de los? Tartianos. Correcto. ¿Y qué dijimos de los artianos? Una señora que llamó que dijo que esto era... Ah, que tenemos muchos dominicanos en la tierra del aire. Dale otro. ¿Y cuál fue el otro? La de Renberto. ¿La de quién? La de Renberto. ¿Y qué dijimos de Renberto? Que ya en las calles no estaba haciendo nada, que Renberto no hizo nada. Sobre todo en los rieles, dijeron que no estaba haciendo nada. Ramona Álvarez, venga a buscar su combo de Zufra. Zufra es la marca de calidad de partina. Vámonos con Diloné. Él habla sobre la construcción de la... Ramón Cáceres, vamos a ver qué es lo que dice. Ya, vamos. Yo quiero aprovechar la oportunidad y la presencia de ustedes en este momento, que son las cuatro de la tarde, para informarles que tal y como dijo el presidente de la República, la semana pasada cuando fuimos a inaugurar la estancia sobre la construcción de la carretera o de la autopista Ramón Cáceres, que hoy, desde las 12 del mediodía, nosotros comenzamos a afaltar todo lo que es la cabeza del distribuidor que nos conecta a nosotros con la provincia de Santiago y la provincia de La Vega. Estaremos trabajando con todos los equipos hasta las 5 de la tarde del día de hoy y estaremos continuando los trabajos de la autopista Ramón Cáceres el lunes de la semana siguiente. La idea es poder darle una respuesta al compromiso del presidente de la República con la población local lo más rápido posible, lo que significa que, posiblemente, en menos de un mes, nos enviamos la autopista Ramón Cáceres, tal y como lo ofreció el presidente de la República, a través del conjunto de educación, el licenciado Carlos Aperante Valle. Una producción de N.J. Productora, acceso sin límites.